No hay mucha gente reprimida, insatisfecha, porque no puede cumplir sus sueños más elementales, como tener derechos económicos, sociales y políticos. Recuerda siempre que se puede reprimir todo. Si no lo hace Bullrich, lo harán las ligas de feministas que, si eres heterosexual, te convidarán con travestis y gays. Si eres mujer heterosexual, te convidarán con lesbianas. Y así sucesivamente harán que nunca puedas realizar ni tus deseos más íntimos y más concretos y más simples. Porque además tienen un programa de difamación con persecución constante de las personas que le obliga a las personas a cambiar su sexualidad porque les conviene políticamente a los que hacen negocios y se roban todas tus obras políticas. Pues sí, güey, es lo más. No sabes qué bien que ha salido. Vinieron a instalar la izquierda y solo trajeron al Fondo Monetario Internacional, por eso tuvieron que robar, borrar mis dos cuentas de tuit, tuvieron que borrar un canal entero de YouTube y un montón de evidencia que además de borrarla tuvieron que robar. Eso sí, no hay culpables. Los vemos todos los días, pero no hay culpables. Y el censurado es siempre el que los ha denunciado. ¡Qué sospechoso todo, carnal! ¡Órale, pendejo!